¡Suscríbete! 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 Un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Botes por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Para mente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Y por eso estás Y por eso estás Que no es como tú bruto, hey, tu haba quieres maña, le cupo, ella te aclara que hoy lo da gusto, y yo no te de luto, tráigame los paquetes, 70 en la cadena, nunca falta de billetes, estoy como en Argentina, emponga los fuletes, apuesto que te mueres si te metes, y yo tengo una guacha que al final, que quiere correr en piscina, la tengo mala, preocupa la medicina, esa tía es la más chula, no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón, y no hay tiguerón, pasa nena salvaje, que se le compare con ese culón, encima rebota, me bota mi blón, malo que quiero, que mueva el chapón, que baje de espalda, rebota en tu nalga, me trepe de encima con ese culón, flow, criminal, esa tía parece de película, el party va resuelta con la crítica, el gris, 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 gris,